Que lo que quieres es mi vida, pero no tengo Si mi tarde de amar yo soy para mi corazón Si el cielo se me mata mirando un rumbo Me pasó la noche en la hora pendiente en tu barco Y yo quisiera sentir una uno, si el dos Es llamar mi mente en este pensamiento de Y poder morar todas las mujeres en el asiento Buscando la libertad, como más me sé Buscando la libertad, como más me sé